hola mis amigos bienvenido a este vídeo de vainas en el cual les voy a explicar pues cómo vais a convertir euro a usb lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de vainas vale y vamos a esperar hasta que caiga vale chicos una vez que estamos aquí dentro de la aplicación de vainas lo que tenemos que hacer es ir a la parte de abajo donde pone cartera vale una vez que estamos aquí en nuestra cartera lo que tenemos que hacer es clicar en esta parte donde pone euro donde tenemos nuestra cantidad de dinero en euro muy bien una vez que estamos aquí aquí te sale pues convertir euro a cripto moneda no pues tú vas a hacer es clicar en esta parte como veis aquí tengo el euro y aquí tengo la cripto solamente lo que tenemos que hacer es clicar en esta parte y como veis aquí salen distintos y aquí como veis nos sale la opción de usdt vamos a clicar en un sudete y nosotros vamos a poner la cantidad del euro por ejemplo yo voy a poner como 5 bueno 4 por ejemplo vale chicos una vez que hemos puesto la cantidad que queremos convertir en usdt yo en mi caso son 4 son 4 euros se van a convertir en 4 con 4 pues vale chicos lo que vamos a hacer ahora mismo es clicar en esta parte donde pone previsualizar conversión vale vamos a clicar vamos a esperar un momento y aquí te sale como 7 segundos 4 3 y tú básicamente vas a clicar en esta opción donde pone convertir clicas bueno chicos y de esta manera hemos conseguido pues convertir de 4 euros a usdt vale y este vídeo te ha ayudado un montón pues suscríbete al canal y darle un like nos vemos en otro vídeo y hasta la próxima